Buenas, buenas, no, así no, así no gusta, buenas, buenas, ay, qué rico Ahora te presentamos la edición microbucera, módulo en cuatro Tú querías cumbia, con amigas, con amigas, con amigas, con amigas, con amigas Espero a que vengas nomás pa' que aprendas, con amigas, con amigas, con amigas, payaso, con ropa No es tan tranquilo que todo te toca, te traigo entre ojos y los traigo rojos El tablo anda suco entre todos los ojos, detente y compreste lo que te conviene A mí no me mentes, ni pedo lo que me Me comprendes, mentes, no sé por qué no entiendes, que en este momento tú no me sorprendes ¿Cuánto estoy? Que tu conciencia no te deje razón, no sabes lo que tengo, yo en la mente Es algo difícil, pues corto, corriente, aliente, aliente, y puño en la frente Como que sube, y no es suficiente Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Me comprende, me comprende, yo soy el control Que no te escuche la tóxica Y disfruta De las mejores producciones De Metal Music Records Chusquito, esa niña con que estoy saliendo A la luna y papá, a la luna Allá fuimos al cine, la vi a comer Después chupo a la hija Ay, yo creo que me soy enamorante Sí, a ver, a ver, a ver Ah, está bonito, está bonita Pero esa no es Gisela Ay, sí, niña, ya no me Gisela, ¿por qué? A la con todas las cosas, pero siéntate, pues, tíngase A ver, hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Tercero, le gusta esa comarra A esta sala estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata como a rata A esta sala estilo que le gusta a esa muchacha como a rata Le han dado más palo que... Donde todos vieron mi final Es donde mi historia comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡그냥 filme un saludo! ¡ recupera retrieve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para con quien te pongo! ¡Para con quien te pongo! Tu ex, soy yo. Mi ex. ¿Qué más puede ser? Me mezclando en vivo, en vivo. Sé que es personal, perdónalo atrevido. Te pedí en avía y santa no te ha traído, pero qué más pues que ha habido. Te perdió el rastro por distraído. La fama de estos me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Di lado que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo toqué la verdadera Si quieres esta besura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles Pa' la gata, pa' temiles que me gato Con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros, me salgo, le mando fuego Y me recebo, me revuelo, siento pego Me lo juro, le entiendo sin disimulo Pa' sentir en el cimo, tengo todo dentro del humo Me lo juro, me lo juro, me lo juro, me lo juro Tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas, la guitarra, tócale, tócale las piernas. Vas escuchando la edición microbusera, volumen 4 de la ruta 138 de San Luis Talpa. Esta es una de las muchas historias que suceden contigo. Primero fue el susto cuando lo debió la gente. Después, era prohibido fumar, me encontré con dinamita. Todo esto sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del coro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito, todo el carro lo llevé a revisar. Pip, pip, quiero reparar mi Cadillac. Pip, 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 pip. En estas circunstancias el patrón me sugirió, prestarme que el cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba que operó el pip, pip. Esa calcetera era un perol, pip, 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 pip. La red era albarada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Embraba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, pip, pip. Daba pena ver a qué perol, pip, 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 pip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De diez millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré una morena a mi lado se montó, pip, pip. La chica se prendió de mi perol, pip, pip, pip. Y muchas otras niñas que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más, pip, pip. Este cacarrito me gustó, pip, 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 pip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller. Lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Que no te escuche la tóxica y disfruta de las mejores producciones de Metal Music Records. Hoy les voy a describir antes de poder morir. A los que quieran oír que espantosa es una cruda. Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, saliendo de dragón. Se te quema la garganta y por si eso fuera poco, se tu vieja y te regaña. Ahora viejo barco, ya perdiste la vergüenza. Ahora quieres de piloto, que te escure yo la panza. Y hurgué ya tu menudito, si no estamos en bonanza. Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza. Eso dice en la vieja. Ay, Diosito, si borracho te ofendí. En la cruda me sale de viento. Tú querías cumbia. Vas escuchando la edición microbusera. 1.004 de la ruta 138 de San Luis Talpa. Él estaba discreciendo. Ya no acordé. Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí Ni me interesa Pero yo me voy a pegar una borrachera ¡Qué borrachera! ¡Con nada de chinesis! ¡Qué borrachera! ¡Déjame sin cabrera de más! ¡Qué borrachera! 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 ¡IVA! ¡Cómo no te voy a creer! ¡Cómo no te voy a creer! ¡Cómo no te voy a creer! ¡Vuelve de 大ío! ¡Si 예! ¡Ida Dolce, Cris高 estas! Un palero a la selección, un palero a la selección Dale, dale aficionados, apoya a tu selección Tu pasión por la selección, ahora debes demostrar Para meterse al juego, se ocupa mucho huevo Quiere ganar dinero, arrígase al terreno Ando con accesorios, mirando el territorio Mi trago eres notorio, el mascadón a ti soy yo Vengo laboratorio, para ser envoltorio Cuento en el escritorio, el mascadón a ti soy yo Ando con tubos empotrados, calibre 50 Las camionetas llevan clavos, pura metralleta Ando calando, el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta, a mi me vale verga Mi vestimenta es el estilo del machino Y una joya que brilla más que el oro de aladino En la bocina pura rona de salino Arriba de la toca, tiromón por el camino Relacionado con el Estado, influyentes Mexicanos y colombianos, buenos puentes Corrientes a los americanos, en el caliente Entra en el californiano, en el alto verde Suena los rayos todos de estrenación Con los piernas tocamos, marcarina y derrón Pum, 30 segundos y tumbamos el canto Esto va comenzado por ron ¡Por ron, por ron! Por 500 Sccilla y bronca, bloca, la vida exporta Psychos en la droga, mis ojos se notan, nunca ando solo, ya digo con mi flota Y si me andas buscando, me van a encontrar, por el mal le convien, high, 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 criminal Que dicen el ilegal, con el mero principal, cuando con gente real A la droga, tú que eres mi dinero, no me confío de los traicioneros Soy barrolero, soy un perro que te quiero, me cuenta con mucho cero, siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana, una caguama, tequila y jaina Tenemos polvo del que está y jaina, me cuida que oscila mi lengua en Guadalupana Buencha, aquí seguimos por la calle, nadie voy sin cuenta Esto cierra, con la santa carnal, esto es la producción cabrón 2000 y siempre, música de calle loco, viva México Ven más cabrón aquí soy yo Que no te escuche la tóxica Que no te escuche la tóxica Put me up, put me down, put my feet back on the ground Put me up, take my heart and make me happy Put me up, put me down, put my feet back on the ground Put me up, seal my heart and make me happy Búscanos en Facebook como Metal Music Records El Salvador ¿Dónde están las dos sillas? Esto es Tili Esto es Tili Vaya Tili Guau Tili Con la mierda Tili Y nada de ballita Guau Tili Con la mierda Tili Gracias por ver el video.